Gracias. 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 Consejería. Vamos a recibirnos como se merecen aquí en San Juan Codetorres como la tradicional cuelga, de la cual voy a invitar a mi compañera Iali a que dé ese mensaje. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La de la voz es originaria del barrio de las cebollas, es originaria del barrio de los naturales y ella les da la más cordial bienvenida a nombre de todos mis compañeros integrantes de la franilla de Movimiento Ciudadano. Le da la bienvenida a todos ustedes a este barrio tradicional donde hacemos presentes estas tradicionales cuelgas que son propias solo de nosotros, el barrio de los cebolleros. Las cuelgas significan para las personas de alto rango, significan para las personas sumamente especiales para nosotros, para los amigos, para la familia, para los grandes líderes como ustedes. Amigos, líderes, Alberto Esquer, Maestra Nancy, Amigo Chuy Cabrera, Amigo Daniel Carrión, Maestra Gina. Aquí, en Sacualco, necesitamos un liderazgo fuerte y comprometido, un liderazgo que escuche a su pueblo, que atienda sus necesidades y que trabaje inalcanzablemente para mejorar a Sacualco de Torres. Necesitamos construir un pueblo donde nuestros ganaderos y agricultores tengan las mismas oportunidades. Estas cuelgas significan que cuentan con nuestro voto, que respaldamos su trayectoria, que confiamos en ustedes, porque hoy estamos en el barrio de las cebollas. Y véanos bien, porque aquí estamos los cebolleros. En el barrio de las cebollas, les estamos abriendo las puertas de nuestras casas, las puertas de nuestras familias, y hoy les decimos que coincidimos con sus ideales y que este 2 de junio votaremos por ustedes, votaremos por Movimiento Ciudadano, votaremos por Esquer, Nancy, Chuy y Maestra Gina. Sean bienvenidos. Ahora sí, después de estas grandes palabras y motivas, vamos a dar inicio con la tradicional cuelga y adelante con la música. ¡Gracias! También nos acompaña un gran amigo de esta zona sur, Daniel Carrión, bienvenido, bienvenido a San Juanco. Un gran amigo de Daniel Carrión, de aquí vecino, como no, también nos acompaña la candidata a diputado local, la maestra Gina Camperos, de San Juanco de Torres, por supuesto. Nos acompaña también un gran amigo, un gran compañero, el buen amigo Chuy Cabrera, candidato a diputado federal por este distrito. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra prisión el día de hoy, la maestra Nancy Toscano, también, en el presidio. Y hoy, también, con un gran mensaje para todos ustedes, el candidato a senador por Jalisco, Alberto Esquerra. Esas palmas que se escuchen, ¡vámonos! ¡Gracias, gracias! ¡Y para dar continuidad con este evento, vamos a ceder la palabra a este gran amigo vecino de todos nosotros, el ciudadano Daniel Carrión, con este mensaje para todos ustedes. ¡Bienvenido, Daniel! Gracias. ¡Bienvenido, Daniel! 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 entre tantas personas que estimamos, que queremos mucho aquí en Esacualco. Gracias, maestra Nancy, por invitarnos, por estar aquí. Y bueno, solo quiero decirles algo muy breve. Efectivamente, durante seis años, en dos trienios, ya me tocó gobernar Sayula, orgullosamente de Movimiento Ciudadano. Y hoy vengo a decirles que en Sayula hemos puesto la muestra de que sí se puede chambear y que se puede trabajar bien. Y hoy es lo que queremos para Esacualco. Esacualco ya ha tenido gobiernos que no han funcionado, pero también ha tenido gobiernos que sí, como el de Javier, que es una persona que ha trabajado mucho por Esacualco y que sabemos que hoy está apoyando el proyecto. Un aplauso para Javier Jiménez, que ha sido un gran presidente aquí de Esacualco de Torres. Y miren, estamos a dos semanas, ya dos semanas nos separan de la elección y Sayula no se puede equivocar. Ya nos equivocamos y hay que reconocerlo. Nos equivocamos hace tres años, pero esto no puede ocurrir. Hoy la maestra Nancy cuenta con el apoyo de todos nosotros, cuenta con el apoyo de Pablo Lemus, de Chuy Cabrera, de Gina, de Esquer, porque todos, todos van a ganar, ¿o no? Todos van a ganar y vamos. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y claro que Esacualco se va a pintar de naranja, porque ha estado platicando con Nancy, así como en Sayula lo logramos arreglar calles, escuelas, el nuevo hospital que acabamos de inaugurar, el nuevo centro universitario que estamos a punto de empezar en Sayula, Esacualco merece justicia, Esacualco merece un buen gobierno y vamos a respaldar a Nancy Toscano para que haga el mejor gobierno en la historia de Esacualco. Muchísimas gracias y estamos a la orden, gracias. El aplauso para nuestro buen amigo Daniel Carrión, así es, ¡Sí, se puede! ¡Sí o no! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! A continuación, para dar continuidad con este evento, invitamos a que nos dé un mensaje nuestra compañera, la candidata a diputado local, la maestra... Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes, un gusto saludarles el día de hoy. Quiero darte la bienvenida, Esacualco, también es tierra de Citayas, de Quifales, de Taquitos, bienvenido, es tu casa. Y es un gusto saludar a todos los que nos acompañan, estimado presidente, un placer. Javier, muchas gracias también por acompañarnos y apoyarnos en este proyecto y quiero saludar también de manera muy especial a los presidentes de los comisarios ejidales que nos acompañan, Horacio Almedo y Beto Preciado, y Aquilino Ortega, que es el presidente de la Asociación Ganadera de Esacualco de Torre. Muchas gracias a ustedes también por la convocatoria. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para establecer un diálogo con ustedes. Yo soy la maestra Gina Camberos, no soy del barrio de las Cebollas, como dice Yali, yo soy del barrio de la Mexicana, pero también es un barrio tradicional aquí en Esacualco. Y muy contenta y muy orgullosa ahora de estar participando como su candidata a diputada local por el Distrito 17. Y venimos a platicarles, a decirles que nosotros somos un gran equipo, ya lo acabo de decir el presidente, de compañeros que hemos trabajado y hemos dado resultados. En mi caso, en el sector educativo, los últimos cinco años, al frente de la Dirección de Educación Prescolar de la Secretaría de Educación Jalisco, pudimos ayudar enormemente a las escuelas, en su infraestructura, mejorar esos espacios educativos. Y ahora, con ese compromiso, con esa misma responsabilidad, con esa misma entrega, queremos trabajar todos por apoyar también a los otros sectores. Por eso estamos aquí, para establecer el día de hoy este diálogo con la gente del campo, con la gente del sector ganadero, la gente que también ha sufrido, al igual que el sector educativo, el abandono del gobierno de Morena, que en este decenio nos dejó abandonados, nos dejó abajo, nos quitaron los programas educativos, nos quitaron los programas al campo, los apoyos a la agricultura, a la ganadería. Y no queremos en Jalisco seguir permitiendo eso. Por eso queremos armar un proyecto, un equipo, que no permita que nos sigan afectando y que Morena siga dejándonos a un lado y abajo. Porque aquí en Jalisco somos gente de trabajo, somos gente que también respondemos y salimos todos los días a dar la cara. Queremos escucharlos, sus necesidades, por eso los estamos aquí visitando, porque nos queremos comprometer con ustedes a trabajar y redoblar esfuerzos para que nuestros sectores en Jalisco salgan adelante. Este año fue muy duro para el campo, este año hubo sequía, no hubo mucha producción, pero sin embargo el gobierno de Jalisco y aquí está mi estimado Beto, que él estuvo al frente en varios programas que fueron de apoyo a la gente del campo. Y seguramente no nos va a dejar atrás como nuestro senador en Jalisco va a apoyarnos a todos los sectores, estoy segura. Y de nuestra parte, Chuy Cabrera y su servidora, haremos lo propio, desde la Cámara y desde el Congreso del Estado. Pero ¿saben para qué? Para fortalecer también a nuestra candidata, a Nancy, porque va a ser nuestra próxima presidenta municipal de Sacualco. ¡Claro que sí! ¿A poco no? ¡Vamos! Vamos a ayudarle con todo. Y déjenme decirles algo, voy a tirarles un poquito a nuestros contrincantes. Mis contrincantes, los que quieren jugar por la diputación local, que son del verde, pero según son morena o morena que es verde o que son expristas también. Ellos, los que están participando por la diputación local y federal, ni siquiera son del distrito, ni siquiera los hemos visto recorrer los municipios como los hemos recorrido yo y Chuy. Ni siquiera son del distrito, no son, son de otro municipio que no corresponde, son de allá de la manzanilla. Imagínense que ellos quieran hacer algo por su gente. Pues claro que no, ni han querido hacer campaña, mucho menos van a querer hacer por nuestra gente. Nosotros nos venimos a comprometer a trabajar, a ser equipo y a traer los recursos para que Nancy pueda cumplir con todos los compromisos, sobre todo con ese apoyo que le hace falta al campo. y al sector ganadero. Aquí estamos para escucharlos y vamos a darle, pero necesitamos primero que nos den su voto de confianza. A nosotros ya nos conocen, a nosotros ya nos conocen, ya conocen también el resultado de los buenos gobiernos naranja, ya conocen como Pablo Lejos, nuestro candidato a gobernador, como gobernó Zapopan y como gobernó Guadalajara, dando resultados. Entonces, pedimos un voto de confianza el próximo 2 de junio, votando por Naranja, porque por Sacualco, por el Distrito 17, por nuestra, vamos por el Senado y para nuestro próximo gobernador Pablo Lejos, queremos su voto. Gracias para todos ustedes, adelante amigo. Muchas gracias, Acualco. Buenas tardes, Beto. Quiero presumirte que las veces... ¡Chuy está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Chuy está presente! ¡La tira! ¡A la va! ¡A la tira! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Ya nada! Muchas gracias, muchas gracias. Te decía, Beto, todas las ocasiones que he venido a acompañar a nuestra candidata, la maestra Nancy, esta gente de Sacualco siempre lo recibe con ese cariño y con esa alegría. La verdad que tenemos un gran compromiso con Sacualco, con el Distrito 17, porque platicaba hace ratito con mi amigo Horacio, el presidente del ejido de Santa Clara, y coincidimos en el abandono que tienen los gobiernos de Morena al campo. No nada más al campo, platicábamos del tema de salud, del tema de educación, del tema de ciencia y tecnología, y no podemos permitir que esto siga. La verdad, yo lo he dicho y siempre presumo el que me haya tocado la suerte de estar en un proyecto político con gente que sabe trabajar, con gente que tiene la experiencia y que sobre todo conoce las necesidades tanto de Sacualco como del Distrito 17 y de nuestro Estado. Yo creo que en Pento Esquer tenemos un gran referente que ha demostrado cómo debe de trabajar en la Secretaría de Agricultura y eso le dio la pauta para tener el conocimiento de todas las necesidades que tiene el sector agropecuario. y más allá estuvo como secretario y asistencia social y también dio muy buenos resultados. Yo creo y estoy seguro que la gente de Sacualco, la gente del Distrito 17 y la gente de Jalisco lo va a hacer nuestro senador junto con Mirza Flores, una gran mujer también. Mi compromiso con ustedes, mi compromiso con el sector agropecuario es ser su diputado del campo porque conozco las necesidades, vengo de ese sector también, yo les decía vivo en Chapada, ahí nos fumamos, ahí crecimos, pero mi familia está aquí cerquitas, soy nativo de Atoyar, ahí es donde nos juzgamos también y conocemos las necesidades, lo que sufre cada una y cada uno de ustedes como campesinos y como ganaderos. Mi compromiso es llegar al Congreso de la Unión a proponer que regresen los apoyos en maquinaria, en infraestructura, en insumos, en semillas y que se respeten los precios de garantía que se fijen en cada uno de los productos que ustedes cultivan y que también el precio de garantía que le otorguen o le fijen al sector lechero sea respetado. que traemos ese gran compromiso no les vamos a fallar. Aparte, queremos que analicen bien el tema del voto útil. Necesitamos quitar a Jalisco de los malos gobiernos, de los gobiernos de Cuarta. el que hoy anda como candidato al diputado federal quiere refrendar y lo digo con todo respeto. Yo no soy de los que me gusta hablar más de mis adversarios pero los hechos ahí están. Él es diputado federal con licencia y como dijo Gina, primero, no es el distrito, hay que tenerle respeto a la gente del distrito que debe representarlo, alguien que tenga identidad con ellos. Segundo, fue quien votó como diputado federal a favor de que desaparecieran todos los apoyos al campo, a favor de que desaparecieran todos los fideicomisos tanto para el deporte, la cultura, la educación y lo más mezquino desaparecer el apoyo con medicamentos para las niñas y niños con cáncer. Yo creo que no se merece que le vuelvan a dar la confianza ustedes como ciudadanos. Créanme que nosotros vamos a llegar a representarnos con dignidad, vamos a ser un diputado que respalde el proyecto de gobierno de Pablo Lemus, vamos a trabajar de la mano con Alberto Esquer, con Mirza, con la maestra Gina para respaldar también los compromisos que está haciendo la maestra Nancy aquí con ustedes así como los compromisos que hicieron nuestras candidatas y nuestros candidatos en los otros ocho municipios del distrito 17. Maestra, no me queda duda con este gran equipo que tienes de gente joven, gente con experiencia vas a ser la presidenta municipal de Zajuelco y en los otros encontrarás un gran respaldo. Muchas gracias y arriba ese cuerpo arriba la maestra arriba los distintos de su gente y arriba los movimientos ciudadanos. ¡Narcy está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Narcy está presente! ¡Narcy está presente! Quiero agradecer por su asistencia a todos los productores que hoy nos honran con su presencia ya que gracias a sus insumos y alimentos diariamente llevamos que comer a nuestras familias. Agradezco a nuestros amigos candidatos a la Diputación Local y Federal a mi amiga compañera y ahora compañera de Política Gina gracias Gina y aparte que tiene un valor extra que es nuestra es de aquí de nuestro municipio y eso lo tenemos que valorar mucho y también a nuestro compañero Chuy Cabrera quien en estos días se ha aprendido a estimar mucho muchas gracias Chuy gracias a los dos por acompañarnos continuamente dando su apoyo y su respaldo durante esta campaña y las caminatas han conocido muchos rincones sobre todo Chuy Gina ya los conoce pero de nuestro bello municipio ¿sí o no? ok y a Daniel gracias Daniel la verdad que nos da su plus visitándonos para nosotros es un honor que estés aquí queremos aprender mucho de ti y de tu gestión porque con eso podemos apuntar pero fuerte y hacia arriba mucho mejor me vas a enseñar a ser mejor gracias Daniel un honor y bueno ¿qué decir? la verdad que para mí es un grandísimo honor que esté aquí Alberto Esquero ¿por qué? porque él es el que sabe del campo porque él es quien nos va a ayudar y nos va a apoyar a que regresen los beneficios que anteriormente teníamos para nuestros ganaderos gracias por estar aquí para nuestros ejidatarios y agricultores muchas gracias por estar aquí y venir a escuchar y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy y todos los días no tengo con qué agradecérselos se los he dicho diez mil veces diario 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 tenemos un grupo muy numeroso acompañándonos gracias es que yo le doy la palabra a usted porque usted sabe de esto y él es el que nos va a venir o que está aquí para comprometerse con nosotros porque él va a ser nuestro senador y él nos va a traer muchísimo apoyo a nuestro municipio a mí solamente me resta decirles que este veintinueve de mayo quiero que me acompañen todos todos a nuestro cierre de campaña y por último que el día dos de junio votemos parejito muchachos desde arriba hasta abajo por movimiento ciudadano naranja 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 el aguilita que no se nos olvide salir temprano esa estructura que tenemos para llamarnos y preguntar ya saliste pudiste salir que la activemos mil gracias a todos mil gracias por estar aquí para mí es un honor que estén aquí todos ustedes gracias por su respaldo y sus atenciones mil gracias queremos hacer este espacio para hacerle entrega de un presente compañero Alberto Esquer algo que representa a Sacoalco de Torres como la cuna del equipal un equipal para que se lo lleve a su oficina y que lo muestre con orgullo de parte de toda la gente de todos los artesanos también de Sacoalco de Torres este bonito este bonito equipal a lo mejor en la cámara de los senadores no cabe pero en su oficina sí ahí está un pequeño presente para ustedes senador así es senador Alberto Esquer y a darle continuidad con este evento pues vamos a otro presente de esta zona unas riquísimas pintarias que ya no tienen espinas ya están listas para que las pruebe que a lo mejor son las primeras de temporada muy buenos días muy buenos días a todas y a todos es un gran gusto venir a Sacoalco de Torres un municipio del cual siento como en mi casa porque deben saber todas y todos que yo nací aquí muy cerquita en Ciudad Guzmán ahí nací ahí de chiquillo lavaba carros vendía pan trabajé estudié en la Universidad de Guadalajara para ser abogado y desde chiquillo mi papá y mi mamá me preguntaban que qué quería ser de grande y les dije que presidente de Guzmán y la vida Dios y mi ciudad me dio la oportunidad de haber sido presidente municipal en Ciudad Guzmán y luego seguí trabajando y tuve la oportunidad de ser diputado federal en el 2009 y luego en el 2012 diputado local y en el 2018 el gobernador Alfaro me invitó como secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco duré tres años y luego se vino un problema muy grave porque el gobierno de Morena nos quitó el seguro popular y las niñas y niños de todo Jalisco se estaban moviendo porque no tenían atención médica ni medicamento y el gobernador me dijo es que ayúdame ahora vente secretario de Desarrollo Social para ayudar a las niñas y niños de Jalisco y me fui de secretario de Desarrollo Social y hoy soy candidato al Senado de la República y miren quiero que pongan mucha atención porque quiero hacer unas reflexiones con ustedes las elecciones son para que ustedes ustedes errijan a los gobernantes que quieren nadie más aquí en Zajualco van a elegir por la presidenta que ustedes quieran van a elegir por el gobernador de Jalisco que queremos para nuestro estado y por los candidatos a diputados y a senadores yo voy a empezar con una reflexión para mis amigos del campo estamos pasando el peor momento de todos los tiempos del campo mexicano no solo de Jalisco la peor sequía de todos los tiempos los termómetros han subido a 38 39 y hasta 42 grados dos se nos están secando los pozos de agua se están secando y tres y lo más triste pero hay que hablar con la verdad el gobierno de Morena quitó todos los apoyos al campo ¿cuántos años nos duró acerca? muchos años llegó el gobierno de Morena y quitó acerca y con eso quitó la comercialización las coberturas las bases está ya bien poquito para quitarnos el pro campo año con año se hace más chico el pro campo tres ustedes que tienen muchos años aquí ¿cuánto al caden? ¿cuánto al caden? en Techaluta ¿ya han ido al caden? pues ya no hay hay una o dos personas atendiendo ya no hay convocatorias ya no hay programas ¿cierto o no cierto? bueno yo quiero ser el senador del campo para mi estado en el 2009 me tocó a mí echar tal hacha muchas reuniones con mis amigos de Veracruz para sacar la ley cañera la votamos en el Congreso de la Unión en el 2010 y a mí me tocó con los productores de Jalisco y de Veracruz hacer la ley cañera y desde el año 2010 la caña no baja no baja sube 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 y sube la caña y en esta zafra viene cinco pesos más arriba la caña y yo les pregunto ¿cómo está hoy el agave? ¿a cuántos se los están pagando el agave ahorita? cuatro pesos cuando hace apenas siete meses el agave costaba treinta veintiocho veinticinco pesos pero hace seis años fue igual subió y bajó pero hace doce años fue igual subió y bajó ¿saben por qué? porque no tiene una ley que la regule y su amigo Alberto Esquerre va a ser la primera ley agavera para México pero principalmente para Jalisco porque el noventa y cinco por ciento de la tierra sembrada de los agaves son en Jalisco ¿y para qué una ley agavera? para tener estabilidad como la caña con agricultura por contrato que cuando sembremos el agave ya tengamos a los industriales contratados con un porcentaje arriba del costo de producción si la producción anda sobre los diez doce trece pesos pues que le subamos un tanto pero que haya estabilidad y que no baje y que no suba y que no tengamos el comercio el industrial ya comprometido y voy a hacerla porque así como hice la ley cañera con mis amigos de Veracruz desde el Senado de la República donde se hacen las leyes vamos a hacer la ley agavera para Jalisco porque hoy les digo una cosa para bien y para mal el ochenta por ciento de nuestros productores de maíz de todo Jalisco hoy están sembrando agave justo por los precios bajos también del maíz y no se diga con mis amigos ganaderos dos cosas a como están ahorita como anda el ganado en pie como anda en canal como anda la leche saben por qué porque anda tan barata la carne porque están metiendo ganado maíz y leche en polvo de Estados Unidos de Centroamérica de otros países pero con cero pesos de impuestos los diputados y senadores de Morena quitaron los aranceles y entonces está entrando leche en polvo está entrando ganado en pie de Guatemala de Centroamérica de Sudamérica y eso tiene de rodillas a nuestros productores ganaderos a nuestros lecheros de Jalisco es de leche en polvo y todos nuestros ganaderos lecheros pues igual el precio anda sobre los 6 7 pesos y cuando debe andar sobre los 12 pesos y el ganadero igual por eso después de hacer la iniciativa la ley de Agave voy a proponer que se cobren aranceles impuestos a lo que entre de otros países para que haya competencia buena y no competencia desleal con lo que entra de otros países porque primero hay que cuidar a nuestros ganaderos mexicanos a nuestros ganaderos jaliscienses a nuestros productores y si no lo hacemos con una ley con un impuesto vamos a seguir igual igual que a la carne de cerdo igual que al pollo por eso tenemos que poner aranceles como estaban antes y no pudiera entrar de manera barata la producción de carne de cerdo carne de res y de leche en polvo y se los digo esto porque si se pueden hacer las cosas a mi la vida me ha dado la oportunidad de llevar 20 años en el servicio público y hoy les digo 9 de cada 10 niños de cáncer ya se están curando con una ley una política que hicimos en Jalisco les digo para que no crean que venimos aquí al frente solamente a comprometernos echar gritos y luego no cumplir segunda Nancy le dije a Pablo Lemos que venía para Sacualco y me dijo ratifica los compromisos que tenemos Chuy Gina Esquer con la maestra en Sacualco y les digo de frente a mis amigos ganaderos cuando fui secretario de agricultura el primer mes dotamos de maquinaria a todos los municipios aquí vine a la plaza con Javier a entregar una motoconformadora una red un volteo pues para marzo del 2025 maestra les vamos a entregar otro módulo completito a los caminos a la cosecha para ser gordos abrevaderos pero ahora con una condición con una condición maestra tú vas a hacer una mesa de trabajos con los comisariados con los presidentes de la ganadera con los agricultores va a ser un calendario a ver primero a dónde se van las máquinas luego a dónde luego a dónde dónde hay que hacer bordo dónde hay que hacer caminos rurales dónde hay que hacer caminos sacacosechas ella ella presta la maquinaria ella paga el operador y ustedes pagan el diésel para que verdaderamente tengan el control ustedes de utilizar esta maquinaria y le vamos a poner seis máquinas nuevecitas caterpillar aquí a la maestra el próximo año tercera tercera y atento estoy seguro pero hay que hacer que las cosas sucedan si la maestra Nancy llega de presidenta vamos a abrir una oficina de la Secretaría de Agricultura aquí para que la ventanilla de peticiones de papeles y aquí no tengan que ir a igual a la cara ni a Techaluta ni a Sayula ni a Ciudad Guzmán ni a ningún lugar y va a haber para mis amigas mujeres que trabajan en la tierra va a haber un programa que se va a emplear que es el de mujeres por el campo para que tengan sus propios negocios senadurías tortillerías tiendas de abarrotes con un capital semilla hasta por 50 mil pesos para arrancar estos programas todo esto puede suceder solamente si llega la maestra a gobernar Zajualdo y se preguntarán ¿por qué? porque miren hoy hoy es bien difícil gobernar y si no lo hacemos en equipo no se pueden hacer las cosas Pablo Lemos va arriba en las encuestas como por 14 puntos va a ser el gobernador pues que le conviene mejor a Zajualdo pues que llegue la maestra Nancy con sus regidores porque somos del mismo equipo tiene una gran ventaja que la maestra Gina es de aquí hija de padres ejidatarios Chuy fue presidente municipal de Chapala fue diputado local sabe lo que le duele a la gente y entonces si trabajamos en equipo si le podemos ayudar a la maestra Nancy a que cumpla sus compromisos nos hemos comprometido también fíjense nada más que bonito a mi me tocó en todo Jalisco entregar uniformes mochilas útiles y zapatos a todas las niñas y niños de Jalisco para que vayan a la escuela pero atento a las niñas el siguiente año a la mochila le vamos a poner una tableta electrónica en todos los niños y niños en todas las escuelas para que estudien de mejor manera y además vamos a rehabilitar todos los kinder y primarias en los tres años de la maestra para que tengan sus baños dignos sus domos sus áreas deportivas porque queremos que las niñas y los niños de Jalisco hagan deporte porque hay mucha obesidad muchos problemas de salud mental y entonces fíjense que bonito si ayudamos a los productores del campo para que le vaya bien a la tierra si ayudamos a las mamás a que tengan sus negocios si ayudamos a la escuela para que los niños vayan a la escuela Sacoalco va a salir adelante y por último y lo digo sabedor de que cumplimos las palabras que prometemos con ustedes yo le dije a Daniel hace tres años en Sayula en la plaza pública con el gobernador Alfaro que si él ganaba íbamos a construir un hospital nuevecito en Sayula y si ustedes van por la carretera ya van a ver el hospital totalmente terminado hoy les digo a la gente de Sacoalco si ganamos el equipo de Movimiento Ciudadano con Pablo con Gina con Chuy con Esquer y con la maestra Nancy vamos a construir el primer quirófano el área materno infantil del hospital para que las niñas y niños puedan nacer aquí en Sacoalco maestra ya se lo merece que las niñas y los niños nazcan aquí y que las mamás tengan un área materno infantil bien cuidadas y por último vamos a rehabilitar las unidades deportivas para que tengan un espacio para hacer deporte en cada uno de sus barrios y en cada una de sus localidades y termino diciendo algo muy bonito que me gusta hacer porque soy de Ciudad Guzmán porque soy del sur porque hay que promover el comercio y fíjense lo que quiero hacer yo Alberto Esquer en la Ciudad de México voy a rentar voy a rentar en la Ciudad de México un área de exposiciones para que mis amigos productores de cajeta de Sayula mis amigos productores artesanos de cintos en Atoyá para que mis amigos que hacen guaraches en Tecuitatlán para que mis amigos artesanos que hacen equipales en San Juanco tengan un lugar de exposición y de comercialización en la Ciudad de México y puedan vender a buenos precios todos sus productos y les llegue más dinero a sus bolsillos y por eso y por eso dígale maestra Nancy a todos los artesanos que de manera gratuita van a tener un local de punto de venta de comercialización en la Ciudad de México pagado por el senador Esquer para que puedan vender sus productos en Puebla en Ciudad de México en el Estado de México y de ahí poder abrir frontera para Estados Unidos y venderle a todos nuestros paisanos yo les agradezco que hoy estén aquí pero ojo ojo esto se gana con bojos no hay otra y estamos a dos semanas hoy domingo en 15 días muy tempranito tenemos que ir a las urnas no se dejen engañar Morena dice que si no votan por Morena se van a quitar los programas sociales los programas sociales están en la constitución no se van a quitar por ningún motivo por eso vamos a ir al senado y a la cámara de diputados cuando un programa ya está en la constitución nadie lo puede quitar por eso no se dejen engañar lo que en San Juan requieren es un hospital es promoción son escuelas ah pero también los programas sociales porque les van a seguir llegando pero además el apoyo a nuestros amigos para el campo para que no les haga falta ni la infraestructura ni el equipamiento pero tampoco la comercialización mi maestra mi maestra mi maestra mi maestra miren la maestra Nancy la maestra Nancy a ver con eso empiezo miren ustedes vienen de dos sopas o votar por la alcaldesa soberbia que maltrató a la gente que no hizo nada en estos tres años que ni siquiera estaban en el municipio o tienen la oportunidad de votar por la maestra Nancy una mujer honesta sencilla pero que va a contar con el cariño y respeto de Alberto Esquer para ayudarla a ser la mejor presidenta aunque se agüite mi amigo Javier va a ser mejor presidenta todavía Nancy porque la vamos a ayudar a trabajar y a Javier le consta poco Alberto ha estado trabajando aquí y tú nos tienes que ayudar mi querido Javier si Alberto se compromete a que estén en el hospital ya ven donde te ven no solo eso vamos a ser el quirófano materno infantil pero además hoy le digo a mis amigos y amigas de Sacualco me comprometo a ser el padrino de este municipio para que todos los proyectos de la maestra Nancy sean de una realidad sean de una realidad trató eso Javier va a poner el terreno a convertir esto en una realidad hay que abrir Javier no se diga más a ver y con esto termino aquí volteense a ver todos miren volteense a ver a ver como 500 personas aquí cierto o no más o menos si cada uno de los que estamos aquí nos comprometemos a conseguir 10 votos 10 no más usted tiene 10 amigos tocayo tiene 10 amigos tienen 10 amigos entre la esposa los hermanos la amiga el compadre los vecinos 10 cada quien y si es así el día 2 vamos a estar en la plaza pública celebrando el triunfo de la presidenta municipal la maestra Nancy de su amigo Antonio Esquer el amigo Chuy de mi próxima diputada Gina de Pablo León y de Alberto Esquer por eso que viva Movimiento Ciudadano que viva San Blanco de Pérez que viva Jalisco y que viva México muchas gracias y muy buenas tardes y que viva y que viva que viva que viva que viva Gracias por ver el video